Nuestro compromiso con los prestadores de servicio, cuando uno en una empresa privada entra en estos negocios que están soportados en subsidios, uno sabe las dificultades que todos los prestadores de servicio tienen con la construcción de los subsidios, sin embargo eso no ha sido una limitante para que nosotros cumplamos con nuestras obligaciones legales como prestadores de servicio, seguimos comprometidos con la comunidad de Tierra Alta, continuamos prestando el servicio y manteniendo todos los equipos que hoy están instalados y pues esto se resuelve de alguna manera y con seguridad el ministerio antes de que se acabe este año será sensato en resolver la situación de los subsidios de los usuarios de Tierra Alta en zonas no interconectadas. En términos castellanos, ¿cómo se podría resolver el tema y cómo le cobrarían a la gente lo que ya están recibiendo desde hace cerca de un año que no han pagado? A ver, el 90% del costo del servicio está cubierto con los subsidios. Estos usuarios, siempre hemos concertado con ellos que el valor que ellos deben pagar está entre 10.000 y 15.000 pesos. Es un tema que siempre lo hemos acordado con ellos y sobre eso no habría ningún problema y lo que no le hemos cobrado durante este año pues será su objeto de un acuerdo de compromiso de pago a futuro. Sobre eso no hay ningún problema. El inconveniente no es con los usuarios, el inconveniente es con la consecución de los subsidios. ¿Pero cómo se entiende si cuando se contrató por parte del Estado, esa resolución quedó precisamente planteada y concreta, de cómo venía el tema de sostenibilidad y ahora cambian las reglas de juego? Son posiciones que los funcionarios de los ministerios plantean y cambian las condiciones, establecen otras políticas públicas. Yo creo que es parte de la dinámica que el sector tiene y que habrá que irlo resolviendo y ahí lo hemos ido resolviendo hasta el punto que el día de ayer quedó publicada una nueva resolución. En términos reales de todos estos paneles instalados, ¿cuántas personas están gozando hoy el servicio? ¿Cuántos están en proceso para instalarlo, ponerlo en funcionamiento y hay otros contratos ya previstos? A ver, son dos etapas las que están andando. La primera etapa son 995 usuarios que entraron en...